Hola a todos, soy Infolands. Bienvenidos a un nuevo video tutorial de FenixDiscount. Este video va a ser el que inaugure el curso de Blender 3D. Se trata de un software gratuito de código abierto. Eso quiere decir que vamos a poder contar con el código, descargarlo y poder hacer nuestras propias modificaciones siempre y cuando evidentemente sepamos programar. Se trata de un programa multifunción ya que contempla todo lo necesario para el modelado, el modelo, la animación de personajes, la edición de vídeo lineal, el modelado orgánico, el render, renders avanzados, la dirección de la página web, la página web de referencia de Blender sería esta que estáis viendo, en su página podemos acceder a una serie de apartados y entre ellos vamos a poder acceder a características de este potente programa, parte de ellas ya os las acabo de aclarar y poco a poco iremos viendo a una de ellas, si no todas. También podemos acceder a una completa galería de obras elaboradas con Blender que son absolutamente alucinantes, nada tienen que envidiar a las elaboradas con cualquier programa comercial de este tipo. Con este software, aparte de poder crear, poder animar personajes, podemos hacer mundos interactivos para videojuegos y sobre todo películas de animación. Si vais dentro de la galería, vais a Movies, os recomiendo que os veáis, no las he visto todas la verdad, pero una de las que he visto es Lighthouse, que es verdaderamente, verdaderamente alucinante lo que se puede lograr. Aquí tenéis parte de la película que os acabo de decir, un trocito. Vamos a contar también con, dentro de la parte de Educación and Help, con enlaces del manual de Blender y vamos a poder también acceder a foros y comunidades relacionadas con el Blender, aparte de tutoriales bastante completos. Tenemos un apartado de comunidad, en la cual, como os dije, accedemos a sitios relacionados con Blender en diferentes lenguajes y también vamos a poder acceder dentro del apartado Development al código fuente del Blender, proyecto Blender, con lo cual nosotros os digo que podemos modificarlo a nuestro gusto. Una tienda donde vamos a poder comprar cosas relacionadas con Blender, evidentemente. Y como último apartado, vamos a poder descargar el programa para los siguientes sistemas operativos Windows, Windows, XP, Vista i7, tanto en 32 como en 64 bits, Linux en 32 y 64 bits, Mac y FreeBSD. Y vamos a poder descargarlo comprimido en un zip o vamos a poder descargar el fichero instalable, el fichero que instalaría el programa. Sin embargo, si nos descargamos el fichero comprimido, no necesitamos su instalación, simplemente bajaría una carpeta. Al descomprimirlo en esa carpeta tendríamos algo así. Y simplemente lo que podemos hacer es, si no lo hemos instalado, podemos hacer un acceso directo del ejecutable al escritorio o a donde nosotros queramos. Si damos doble clic, por tanto, en Blender.exe automáticamente se ejecutaría el programa. Y siempre se va a ejecutar con una pantallita de bienvenida en la cual lo primero que se nos dice es la versión del programa, la 2.62, junto con la versión numérica, una imagen que va a cambiar de versión en versión, una serie de links a sitios interesantes, al manual, a la comunidad de usuarios. Vamos a poder contar con las teclas de acceso tanto del Blender por defecto o del Maya. Evidentemente, mi consejo es que utilicéis las de Blender para que, si cambiáis de ordenador, vayáis a otra instalación de Blender, no tengáis ningún problema. Y luego, si Blender se cuelga en alguna circunstancia, podemos siempre recuperar la última sesión. y aquí también habrá, esto es una instalación limpia, aquí habrá una lista de trabajos recientes para poder acceder a ellos de forma rápida. Bueno, deciros que, ahora que veo esto aquí, deciros que Blender cuenta con el lenguaje de script Python, ¿vale? o sea, si queremos programar en Blender necesitamos sabernos, saber programar en Python. Si no queremos contar ya con la pantallita de bienvenida, pulsamos fuera, sobre esa área y el programa entiende que ya no queremos contar con ella. y como estáis viendo esta es la interfaz por defecto sin realizar ningún cambio en la cual lo primero que nos fijamos es en una barrita que hay por aquí con la versión del programa 2.62 y parte con una ventana sin maximizar con lo cual nosotros ya sabéis podemos maximizarla, cerrarla, minimizarla, la maximizamos ahí aparte de la opción que contempla este botoncito en el cual desaparecería la barra de título si pulsamos veis que desaparece la barra de título con lo cual ya tenemos maximizado totalmente la aplicación si volvemos a pulsar en el botón volvemos otra vez al modo de ventana tanto maximizada como no bueno, en el siguiente video tutorial os explicaré como trabajar con la interfaz ya sé que como siempre en todos los cursos siempre se explica siempre se explica lo que es la interfaz y funcionamiento con los botoncitos y demás y ya sé que eso es aburrido y sé que no os gusta pero quiero empezar bien el curso explicando las cosas poco a poco como siempre bien un saludo y hasta el siguiente video tutorial y ya